¿Qué tal mi gente? Sus amigos, hombres de ley, oigo mi compa Leguito Díaz A ver viejo, arráncase con el corridón este viejo Cámaras, luces y acción Esto dice Sobresalir Quise seguir adelante pero no pude seguir No se equivoquen señores que esto no se acaba aquí Esto no se acaba aquí Y cuidado con con el asor que nunca tiene el fin Cámaras, luces y acción En lo que cerré los ojos me encuentro en un atorón No alcancemente las manos pues así lo quiso yo Pues así lo quiso yo No hay fecha que no se llame Ya estoy listo con la acción El Julián Y me muero por dar la vuelta también abrazarte a más Una semecita nada con mi gente y el relato se vayan a entregar Que dice que va a ser que nada siempre ha sido familiar Compa Chuchu Toma las luces y acción de la composición de su compa Leguito Díaz Y andamos con la aguja hasta el topega Y me quedo aquí Sé que mi chiquita hermosa me la voy a seguir Esta recasco más preta no me puedo deprimir Esta recasco de abril Espero de resultados para esto poner mi fin A mis hijos Ellos son lo que más quiero porque son mi bendición No hay manera de escucharlo Doy la vida con los dos Doy la vida con los dos Y pronto no se traerán pa' dejar mi corazón Y yo ya me voy Al rato los veo plebada tengo algo que pagar yo Y lo que se debe se para por lo pronto aquí estoy Por lo pronto ya me voy Lo haré yo pa' mi familia y ahí nos vemos al rato Hombre se lee Y su compa Leguito Díaz Cámara, luz y acción One more time